ah buenas tardes cómo están hola hola cómo han estado cómo les fue en el eclipse cómo les ha ido estos días cómo han estado qué rico verlos por acá hoy me conecte bastante más temprano que de costumbre pero bueno por aquí estamos para saludarlos y para prepararnos para mañana desde dónde se conectan desde dónde están qué rico verlos por acá bueno hoy vamos a hablar sobre el portal que se abre mañana que es el 11 11 22 diana hola muy bien y tú cómo estás vita chao cara cómo está ahí marisol hola vita hola yohana qué bien que puedo estar en un en vivo cómo han estado todos desde venezuela argentina italia medellín lady desde colombia qué rico verlos por acá cómo han estado bueno vamos a hablar de mañana mañana tenemos un súper portal es un día muy muy especial qué bien que puedo estar en un en vivo o si o no y tanto lo fallo que sí un poco pronto hola todos cómo han estado qué rico verlos por acá bueno vamos a hablar del eclipse de mañana que es el eclipse 11 11 del 22 tenemos dos números maestros que es el 11 y el 22 son dos números muy muy fuertes y si además juntamos perdón sumamos las la fecha completa de mañana nos va a dar un 8 también del 11 11 22 nos da un 8 entonces mañana es un día donde se nos va a dar mucha información donde seguimos con la influencia del eclipse y fuera de eso vamos a tener 10 11 días más o menos con con el portal para qué podemos usar este portal este portal es muy bueno para pedir lo que queremos para atraer las cosas que queremos tener en nuestra vida cosas nuevas hacerlo desde un estado de conciencia pensar muy bien qué es lo que queremos y hacerlo desde un punto de conciencia muy claro para eso vamos a hacer una fuerza grandísima que es el 11 1 van a coger un papel ojalá blanco y sin rayas pero que si tiene rayas está bien y un esfero un lapicero o no sé cómo le dan en todas partes un esfero un lapicero de tinta negra y en una hoja van a escribir lo que quieren en forma como si ya lo tuvieran como si ya lo tuvieran y con una frase por ejemplo gracias por mi nuevo computador ya que con él puedo hacer mejores videos y mejores cursos y clases para mis seguidores y eso lo va a escribir 11 veces lo pueden hacer por el trabajo gracias por mi nuevo trabajo estoy feliz en él gracias a él puedo llevar el alimento a mi casa a mi familia con el trabajo gracias por mi nuevo auto estoy muy feliz con mi nuevo auto lo mismo porque con él puedo llegar más rápido no me mojo puedo sacar a mi familia a pasear puedo ir a pasear con lunita que por cierto les cuento que hoy luna cumple su primer año de estar conmigo y estoy muy feliz entonces es como lo que quieran pedir lo van a pedir en positivo y lo van a escribir 11 veces ese es como un ritual fácil para hacer mañana mañana es un día fantástico si lo logran hacer a las 11 11 y las 11 11 am o pues para mí es que por la noche son las 23 pero hay personas que también lo ven como 11 11 entonces lo pueden hacer a las 11 11 en la mañana o 11 11 en la noche y lo guardan esto no lo vayan a botar no lo queman lo guardan esto lo pueden hacer en su cuaderno de deseos en su en su libreta de cosas que quieren de sueños o en donde hacen sus afirmaciones o en el o en un diario que lleven lo pueden hacer ahí en el libro de las sombras las que lleven o los que lleven el libro de sombras ahí también lo pueden hacer mañana está el 11 y el 22 tienen una fuerza impresionante que les aseguro que lo que pidan de verdad con con una visualización con una proyección con una claridad enorme de qué es lo que quieren y preguntándole a sus conscientes e inconscientes si es lo mejor para ustedes hay veces pedimos cosas aún sabiendo que no nos convienen es un solo deseo esa es una forma hay varias técnicas hay varios rituales este es uno que es muy fuerte en atracciones una cosa en positivo y como si ya se hubiera hecho realidad 11 veces hay otro que es hacer 11 cosas por las que estamos agradecidos y 11 deseos ese es otro el gracias por el ritual se escribe 11 escribes una un deseo 11 veces ese es uno otro es hacer 11 cosas que quieres agradecer y 11 deseos ya pueden hacer cualquiera de los dos yo siempre les he dicho que cuando trabajamos una sola energía de una forma fuerte es más factible que nos llegue porque estamos enfocando toda nuestra energía en algo conciso cuando nos enfocamos en muchas cosas al tiempo es más complicado entonces les estoy diciendo que el portal va a estar abierto algunas personas dicen 8 días otros dicen 11 días vámonos para los 11 días si hacen este ritual de 11 por 1 cada día con los 11 deseos que quieren pedir pero le enfocan toda su fuerza a uno diario sería mucho más chévere porque logran seguir usando la energía del portal porque el portal sigue estando abierto y siguen usando la ley de atracción 11-1 que es muy muy poderosa entonces lo pueden hacer así también pueden hacer el que les digo que es dar gracias por 11 cosas y pedir 11 deseos es otro que pueden hacer hay otra que les súper recomiendo y esta sí se la recomiendo en la hora de la mañana a las 11 de la mañana saquen un rato los que estén en el trabajo así sean 5 segundos no sé, un ratico concentrense en la respiración pongan una música tranquila calmada yo sé que a algunos les gusta mucho las meditaciones guiadas traten de hacerlo sin que nadie los guíe pongan una música tranquila para lograr ese estado de meditación pero sin que los guíen dejen dejen que la mente los lleve cierren los ojos los que se puedan poner en posición de meditar a mí se me es mucho más fácil acostada aunque no me quedo dormida pero sí me gusta más acostada el que lo quiera hacer sentado bueno, esa parte cada uno como mejor se sienta tómese en un tiempo hay música de 15 minutos de 20 minutos o sea, decidan ustedes cuánto lo quieren hacer pero recuéstese ni dejen porque es un momento donde la información que está allá arriba va a bajar les va a llegar qué información la que cada uno de nosotros necesite la que es para cada uno de nosotros pueden venir pueden venir seres queridos a visitarnos a decirnos algo y a decirnos algo puede ser simplemente que nos aman puedes lograr abrir un poco como quitar bloqueos romper bloqueos mañana es muy buen día para que rompan esos bloqueos para que todas esas cosas que nos están haciendo difícil el camino se vayan quitando entonces logren la meditación logren la respiración pueden prender una vela pueden prender un incienso seguimos con energía del eclipse no se vuelvan locos haciendo nada por favor de magia es un tiempo de estar más bien tranquilos hacer estos rituales de escribir pero el resto calmaditos porque la energía sigue estando muy fuerte pero entonces usémosla para lo que es y es para atraer es para recibir información nueva y es para lograr terminarnos se acuerdan que les dije que la luna el eclipse de la luna y la luna llena venía como a terminar de romper la vieja versión de nosotros para salir la nueva versión para como renacer de de pues de esos pedacitos que quedaron entonces usar la información que viene mañana para de verdad armarnos con esa nueva versión de nosotros mismos y ser ser más abundantes ser más amorosos ser lo que queremos ser en realidad y lo que venimos a ser pueden pedir abundancia económica pueden pedir dinero pueden pedir trabajo pueden pedir algo material o sea pueden pedir lo que ustedes quieran veo que están poniendo muchas preguntas déjeme voy a mirar un poco las preguntas porque no he visto mucho déjeme voy a mirar gracias no es que se deba lady no es que lo debas hacer por 11 días sino que la energía del portal está abierto 11 días quieres hacerlo solo mañana con una cosa específica y listo está bien está bien no hay que hacerlo los 11 días quieres tener 11 deseos y quieres aprovechar toda la energía del portal los 11 días y pedir algo distinto los 11 días super quieres pedir lo mismo los 11 días perfecto es simplemente para que sepan el portal abre mañana y dura 11 días abierto entonces pueden hacer la misma energía el mismo deseo los 11 días lo pueden hacer solo mañana no es necesario que lo repitan mañana la fuerza es muy muy grande es como como si fuera con turbo mañana en términos de carros es como si fuera el portal más grande entonces que es el portal más grande impresionante mañana lo que pidan y por eso tengan mucho cuidado que van a tener aquí y se los digo con mucho amor pero de verdad que cuando yo tengo las consultas me doy cuenta de que y conmigo misma nosotros somos terribles porque enfocamos nuestra energía en lo que no queremos enfocamos nuestra energía en nuestros miedos en nuestros temores y mañana si se ponen a enfocar la energía en las cosas que no quieren pues también se les va a conceder tengan mucho cuidado de como piden tengan mucho cuidado de como atraen las cosas no es ay yo escribí la carta del deseo que yo quiera pero es que yo sé que a mí no me llega eso porque es que pues es que a personas como a mí nunca esas cosas se nos dan y a nosotros eso no se nos cumple y es que yo siempre he sido muy mala suerte y es que a mí siempre me pasa esto a las cosas malas esas cosas buenas le pasan a otros entonces no hiciste nada si hiciste una carta escribiste un deseo y por un el ratico que duró mientras escribías los once deseos estuviste concentrada en ello pero si el resto del día tu mente está en lo otro pues vas a atraer lo que hay en tu mente entonces hay que tener coherencia entre lo que queremos lo que pensamos lo que decimos lo que escribimos lo que hacemos para que sea más fuerte esa energía y de verdad se conceda eso que yo les aseguro que a todos los que les han pasado cosas malucas y si miran para atrás ustedes han puesto su atención en que esas cosas malucas les iban a pasar y pasan hay cosas que no obviamente y que uno nunca se logra ni imaginar y también le suceden pero viene siendo parte de lo que estamos a lo que venimos a lo que venimos a superar no son es parte de lo que venimos a sanar es parte de lo que venimos a vivir pero la parte de lo que nosotros pensamos y nosotros atraemos en eso si tenemos muchísima responsabilidad no es que nos están haciendo cosas afuera es que nosotros mismos no las hacemos hola linda hice lo de la carta super ay la carta de la luna llena que rico para la dos puedes tomar jengibre es muy bueno un té de jengibre le partes tronquitos gruesos le puedes poner un poquito de miel si tienes aceites esenciales puedes limpiar con melaleuca la garganta hacer unas gárgaras pero con que tomes jengibre con miel te puede ayudar bastante melaleuca es tea tree la energía de la eclipsa dura seis meses no más o sea que tranquila lo siento la noticia no es muy buena dura seis meses en el caso de once veces un deseo en sentido afirmativo si siempre cuando vayan a pedir pidan en afirmativo es más si logran que su mente esto es un trabajo de todos los días de recordarnos siempre de estar ahí si logramos que nuestra mente esté siempre pensando en positivo aún si tenemos susto es decirnos a nosotros mismos no las cosas van a salir bien va a ser lo que tenga que ser así estemos muy muy dados a pensar de forma caótica por lo menos piensen que sea lo mejor para mí que sea lo que tenga que ser y que aprenda la lección que tenga que aprender si la cabeza no les da como para para exceso de positivismo pero no le ayudemos a las cosas malas con la cabeza yo he tenido muchas consultas de relaciones que están con problemas entonces es que yo creo que me es infiel es que yo creo que esto que lo otro y yo le reviso esto y yo le reviso lo otro y es que yo creo que me va a dejar es que yo creo que está con otras y cada cuánto piensas en eso no todo el día yo todo el día estoy pensando con quien está que no está en el trabajo cuando está hablando con alguien por teléfono yo no creo que sea del trabajo yo creo que es con otra persona en todo momento si se entra al baño si sale si va si viene ok entonces que está trayendo esa persona o sea puede que el otro no le esté pensando en ser infiel pero es lo que ella está atrayendo es lo que o él está atrayendo es lo que en la frecuencia en que estamos vibrando y el universo no lo va a otorgar porque estamos manifestando y el universo es eso lo que nos va a otorgar si vamos a salir con una persona desde el principio pensando que esa persona nos va a engañar y nos va a hacer daño pues es que estamos es atrayendo a alguien que nos engañe y nos haga daño si nos estamos metiendo en un negocio y pensamos que nos van a robar y vamos a perder pues en ese tipo de negocios es en el que nos vamos a meter porque es eso lo que estamos atrayendo entonces es empezar a de a poquitos yo sé que no es fácil pero de a poquitos ir cambiando esa parte de cómo pensamos de cómo atraemos y si por aquí me preguntan que si siempre Ivana que si siempre lo mismo si vas a hacer el 11-1 es la misma oración la misma frase la repites 11 veces la tienes que escribir no es en el computador no es en un celular no es en un ipad no es en ninguna cosa electrónica es papel blanco tinta negra con tu mano y puño la misma oración mi iphone nuevo me está ayudando a hacer mejores videos y grabaciones para mis redes sociales mi iphone nuevo me está ayudando a hacer mejores videos y grabaciones para mis redes es esa misma oración 11 veces está en positivo y está en presente puedo hacer la petición en un cuaderno usado si la puedes hacer en un cuaderno en el libro de las sombras en una hoja en tu libreta de deseos en tu libreta de peticiones y si les aconsejo porque esta esta técnica la podemos usar varias veces hay diferentes técnicas para traer yo les he hablado de las 55.5 hay varias técnicas que son escribiendo afirmaciones entonces podrían conseguirse una libreta un cuaderno una agenda para hacer sus afirmaciones y la llaman como quieran libreta de afirmaciones o sueños o deseos lo que quieran y ahí los pueden ir escribiendo esta de mañana no la no la vayan a a votar ni nada durán azul espero que ya te haya quedado claro como es porque ya lo he explicado varias veces la guardan la hoja que van a hacer las afirmaciones la van a guardar y guarden y guardenla bien la doblan la guardan hay una forma muy bonita de doblar las cosas con los sueños si es en el cuaderno pues no la doblan sino que lo dejan en el cuaderno tal cual pero si van a hacerlo en una hoja la ponen hacia el frente de ustedes y doblan lo demás hacia ustedes una vez y doblan giran hacia el reloj vienen otra vez adelante hacia ustedes y doblan giran hacia el reloj otra vez la parte de adelante hacia ustedes y doblan y por último vuelven a girar la parte de adelante hacia ustedes y doblan y esto que les quede pues seguramente va a ser mucho más grande eso que les quede lo guardan lo pueden meter debajo del colchón lo pueden poner debajo de la ropa en el clóser lo pueden poner en sus altares lo pueden poner en un sitio especial en la parte de atrás de una foto en el muro en el corcho muro de sus sueños ponen el papelito lo pueden pegar ahí lo dejan ahí y se olvidan de él no se obsesionen con lo que pidieron lo van a entregar esa energía la sueltan a que el eclipse les ayude lo sueltan y ya los que lo hacen en el cuaderno la dejan en el cuaderno y luego se puede mirar ¿cuál es la manera correcta de pedir una casa propia? pues hay muchas maneras correctas porque esto nos tiene que salir del corazón entonces es según la forma en que a ti te salga de tu corazón ¿cómo puede ser? puede ser gracias por mi nuevo hogar porque en él mi familia mi perrito y yo estamos completamente felices cumple con todo lo que yo había soñado tiene el patio que quiero las habitaciones es hermosa me encanta su color me encanta la luz como le entra todas las mañanas me encanta como me siento en ella duermo mejor que en cualquier otro lugar del mundo esa podría ser una forma pero es la que a ti te salga desde tu corazón lo que tienes que tener en cuenta es hacerlo en presente o sea no sueño con una casa sino gracias por mi casa o sea ya es mía ya la vi ya la tengo y estoy diciendo algo por lo que estoy agradecida de tenerla que es una característica importante para mí de la casa el cómo deja que tu corazón te diga cómo ten presente que no puede ser en negativo ni en futuro sino en presente y positivo eso es todo cómo nos podemos proteger la cabeza del 11-11 mañana no te va a pasar absolutamente nada maluco mañana simplemente va a llegar información es información importante para cada uno de nosotros el que esté preparado le llega el que no esté preparado ni cuenta se va a dar el que esté listo para recibirla habrá información que llegue codificada y solamente un tiempo después la logremos descodificar no sé no sé por qué te quieres proteger la cabeza pero si te la quieres proteger tápatela un gorro un sombrero un trapo cualquier cosa que te pongas en ella pero si van a meditar y si van a conectar con la energía yo sí les diría pues no se tapen la cabeza dejen que la energía llegue dejen que la información llegue lorena hola cómo estás Ivana con mucho gusto mario ciudad de cali hola bueno ya les expliqué qué hacer con el papel después para pagar pronto pues pide mañana dinero no he dicho ninguna oración cada uno de ustedes hace una afirmación no hay ninguna oración si quieren gracias por el dinero con el que he podido pagar todas mis deudas y estar completamente al día estoy sumamente feliz mañana pueden pedir lo que quieran lo que quieran los que entraron tarde lo voy a dejar grabado o sea que lo pueden ver para no estar repitiéndole lo mismo a todo el mundo sí sí lo voy a dejar grabado si la parte mañana si nunca meditados si no están acostumbrados a meditar si ni siquiera saben eso como que se come de todas maneras mañana se los súper aconsejo se los súper aconsejo si se hacen en el piso y se acuestan y se quedan dormidos no se los recomiendo entonces mejor háganlos sentados busquen una posición donde estén cómodos donde estén tranquilos empiecen a mirar la respiración pongan una música de meditación hay meditaciones guiadas lo que pasa es que yo tengo mis tengo mis cuentos con alguna de esa música porque con esas meditaciones porque yo no sé quiénes son las personas que están haciendo esas meditaciones y si si es un poquito pues hay que tener cuidado a quien escuchamos y quien nos está guiando una meditación entonces yo les recomendaría que que pongan simplemente una música que les ayude a estar tranquilos los que quieran poner mantras pongan mantras los que quieran poner música para meditar está bien los que los que quieran poner sonidos de la naturaleza está bien los que quieran poner ondas sonoras hertz está súper o sea escojan ustedes y póngase en un timer lo quiero hacer 10 minuticos 5 minuticos póngase en ustedes el tiempo que lo quieren hacer pero de verdad se los aconsejo les pueden pasar cosas muy maravillosas pueden sentir cosas muy lindas es un regalo enorme de la numerología y de la astrología mañana es de verdad una fecha muy muy especial que vale la pena disfrutarla vale la pena darnos ese regalito entonces si si les recomiendo hacer el 11 1 y hacer una meditación pueden hacerlo todo a las 11 y 11 de la mañana hagan primero la meditación y terminando la meditación escriben su deseo después de la meditación para que no se asusten y lo digo por experiencia propia pueden quedar mareados pero está bien simplemente que la energía fue muy fuerte simplemente quédense recostados mientras el mareo pasa agradezcan tengan un vasito de agua al lado para que cuando terminen puedan tomar un poquito de agua y me cuentan cómo les va puedes pedir por el amor de alguien si puedes pedir por el almuerzo no estamos haciendo ningún amarre ni estamos vulnerando la libertad del libre albedrío que tienen tenemos todos los seres humanos entonces tú puedes pedir por el amor de esa persona respetando que sea lo que esa persona quiera hacer y que sea lo mejor para ustedes entonces tener en cuenta esa parte puedes mandarle buenos deseos a alguien puedes mandarle mucho amor a alguien puedes hacerlo en la meditación piensen muy bien que quieren pedir hay veces yo les digo que si nos llegara al adino con los tres deseos estoy seguro segura que muchos perderíamos deseos pidiendo cosas que en realidad no queremos queremos creemos quererlas pero en realidad no son las que queremos entonces antes de escribir las las frases antes de hacer el deseo mediten para que en la meditación también les ayuden a guiarse por donde se tienen que ir escúchese escúchese el todos y cada uno de los que están ahí todos ustedes en este momento somos 86 87 personas tienen la magia en su cuerpo ustedes todos son magia den la oportunidad a la magia de contarles por donde es y crean en la magia que todos ustedes tienen no se enfoquen en las cosas malucas no se enfoquen en relaciones que no son libérense de todas las cosas que ya no tienen que seguir cargando y y pidan de verdad cosas que les van a ayudar a ser más felices y atraer pues lo que creo yo no creo que aquí nadie quiera que le vaya mal o sea yo creo que todos queremos abundancia en todos los aspectos de la vida en la salud en el dinero en el amor en la paz en la tranquilidad entonces fíjese muy bien que van a pedir porque mañana es uno de esos días como si viniera una una mágica con una con la lámpara maravillosa pero en vez de tres tenemos la oportunidad de pedir uno o los once pero pídanlo bien pídanlo bien porque pueden estar pidiendo algo que en el fondo saben que no quieren de verdad entonces tengan la calma de pedir cosas otra vez me están preguntando que cuánto dura la energía del eclipse la energía del eclipse va a durar mínimo no mentira son seis meses la energía del eclipse se queda seis meses la energía del portal mañana dura 11 días más o menos algunas personas dicen 8 otros dicen 11 yo creo que son los 11 por eso les digo que se pueden hacer las afirmaciones los 11 días no es necesario porque es que el día la energía queda el portal está abierto pero el día fuerte 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 es mañana entonces si mañana hacen su petición con todo lo que les estoy diciendo con la conciencia en positivo en presente visualizándola proyectándola teniendo claro que es lo que quieren con eso es suficiente bella puedo pedir hoy a las 11 hoy no es el hoy no se ha abierto ningún portal el portal se abre es mañana hoy no es el día del portal el portal es mañana el 11 11 del 22 entonces que son dos números maestros el 11 11 y el 22 son dos números maestros entonces es mañana mañana no bueno mañana pondré alguna runa para trabajar pero mañana lo más importante es que ustedes hagan sus peticiones hagan la meditación no se pongan a hacer magia no se pongan a hacer rituales más allá de no se pongan a revolcar una energía que está más revolcada entonces simplemente hagan las peticiones los deseos de la forma que les estoy diciendo y se quedan tranquilos sabina restrepo desde holanda ay qué delicia holanda yo quiero vivir un tiempo en holanda no sé cuánto tiempo porque si es frío pero me encanta me encanta me encanta las paquitas el pasto los cultivos de flores ay padre es lo más hermoso del mundo es muy muy lindo desde aquí de Ecuador Janet saludos para ti también sabina muy bien aquí me pusiste a soñar con holanda que lo amo y lo adoro me encanta me encanta no es que yo yo soy loca ya me encantan las bicicletas ver todo mira hasta la parte de las basuras me parece la cosa más espectacular para los que no tienen unas basureras y uno la bota pero la basura queda abajo como subterránea y llegan estos carros y la sacan mejor dicho hasta ver sacarlas a la basura de la calle me parece un espectáculo hola Amalia queda grabado recién me conecto algo en especial que podamos llegar a sentir en este portal bueno ya más o menos les dije en el principio pueden saumear si porque pueden poner si los tulipanes son hermosos pueden saumear pueden limpiar pero no se vayan a poner a hacer nada loco pueden prender velas saumear tal no vayan a poner a hacer cosas locas por favor Tenerife que rico bueno por aquí está la pregunta que quería que pueden sentir mañana mañana si digamos si se ponen a meditar en la meditación les va a llegar mucha información la información alguna llega codificada alguna ni siquiera se van a dar cuenta que llega sino que va se va como les digo es como en el momento preciso se las van mostrando pero mañana la bajan es como si estuviéramos bajando información de un computador a una memoria y la tenemos ya aquí para cuando la necesitemos usar entonces esa parte pueden venir seres queridos a en medio de la meditación a visitarlos de todas maneras en estos días pueden estar teniendo sueños locos sueños raros sueños que se sienten muy reales emociones muy para todas partes entonces es no se enchufen con esas cosas no se enganchen en esas cosas perdón dejen que pasen o sea siéntanlas y dejen que pasen Amalia es Jennifer como pido por Alejandro bueno cuando tenemos deseos por otra persona o sea uno puede pedir las cosas lindas para esa persona está bien digamos que eso lo podemos hacer pero recuerden que esa persona es la única dueña de su destino la única dueña de su camino y si a esa persona le deben pasar cosas aunque sean traumáticas duras tristes o dolorosas pero a esa persona le tienen que pasar porque en eso tiene que encontrar ella no nosotros ellos una lección tenemos que respetar esos caminos entonces podemos mandar luz podemos mandar buena energía pero este este proceso en este mundo es individual aquí nadie vino acompañado de nadie aquí bueno los gemelos pero también nacen solos o sea estuvieron junticos en la barriga los mellizos y los gemelos pero cuando van a nacer nace uno por uno aquí cada uno de nosotros es el responsable de todo lo que nos pasa si yo sé que buscamos afuera los culpables pero los únicos responsables somos nosotros y creo que me fui por entre las ramas no sé si dejé la otra idea como en el aire espero no haber hecho como una sopa muy grande hay veces me pasa no sé si echarle a la culpa a la dislexia por eso también yo creo que hay un poquitico de atención ahí me dio que a veces me pasa entonces vamos a recapitular a decir lo básico mañana portal muy grande 11 11 22 es un portal enorme para pedir para pedir para manifestar que quieren tener que quieren atraer es algo material es algo que quieren dejar atrás es una casa un negocio un empleo vender algo comprar algo escríbanlo como si ya estuviera 11 veces con tinta negra en un papel blanco y lo guardan aquí hay un mensaje que no leí por aquí me dice Silvia hace más de una semana que no prendo velas hoy lo hice en un saumerio y lo tuve que sacar de casa no era armonía eso estoy más en mi jardín gracias gracias bueno creo que solo había un gracias yo me inventé todos los otros es que ya me salen los tres si para sanar también pueden pedir mañana también como si ya se hubiera dado la magia estos días está complicada les voy a explicar un poquito el efecto del eclipse les voy a explicar un poquito en la energía en la que estamos todas todas esas personas que dijeron para ser rituales de grandes esas personas que trabajan haciendo cosas yo no voy a decir si buenas o malas yo personalmente no hago amarras yo personalmente no doblego personas no traigo a nadie que no quiera estar aquí pero muchas personas usaron esa energía el día del eclipse por la fuerza del eclipse que puede pasar hay una muy famosa ahorita que le están pasando cosas muy locas con eso eso es como la forma que les puedo explicar yo puedo pedir para que alguien venga y solamente piense en mí y lo que logro haciendo ese día magia es que se vaya para la luna y ni si quiera se acuerde como me llamo entonces por eso hay que tener cuidado ciertos días entonces cuando les digo que tengan cuidado con la magia en estos días es porque la energía está patas arriba o sea pueden ustedes pueden estar pidiendo algo y pueden obtener completamente lo opuesto y lo otro es que para poder trabajar muy bien cierto tipo de rituales si hay que tener muchísimo más control en en los cuatro acuerdos en en el ser impecables en el cómo hablamos en el cómo pensamos en el cómo estamos viviendo el momento entonces nada estos días pueden prender velita pueden prender incienso pero no se pongan a ser más allá de porque está está muy loquito todo hagan la meditación prendan una velita prendan el incienso pongan una música tranquila y escriban el deseo once veces un deseo once veces y suelten suelten la energía y ya o sea quédense tranquilos aprovechenla pero no se obsesionen tampoco se pueden pedir varias cosas y cada una debe escribir 11 veces en el papel blanco que vamos a guardar ahí viene la misma pregunta que sé con los códigos miren yo sé que todos quieren muchísimas cosas entonces mañana hagan como la más importante y manejen esa energía mañana pero enfóquese en una sola energía yo sé que hay gente aquí que es capaz de manejar carro comer chicle bailar cantar conversar por celular y escribir en el whatsapp todo al mismo tiempo pero les aseguro que ninguna de esas siete cosas la hacen con conciencia y no y se están perdiendo del momento que están viviendo entonces mi recomendación es hagan una sola cosa pero háganla muy bien hecha enfoquen su energía en un deseo enfoquen su energía en una petición pónganle toda esa fuerza esa petición que tienen 11 deseos más entonces como la energía del portal dura 11 días cada día en estos 11 días hagan una petición diferente pero háganlo un día un día cada una no no el que mucho abarca poco aprieta decían los viejitos de antes la hora ya les dije si las 11 y 11 es la mejor hora bueno bueno ustedes pueden usar los que quieran después pueden ir a mirar el video desde el principio les hoy les hablé de dos técnicas para mañana una es la 11 1 que es escribir un deseo como si ya estuviera dado en forma positiva 11 veces y la otra es escribir 11 cosas por las que están agradecidos y 11 cosas que quieren pedir y prolongamos a la otra que es hacer la del 11 1 por los 11 días que tenemos el portal abierto entonces escojan cual quieren hacer yo voy a hacer solo uno y solamente mañana eso es lo que yo voy a hacer pues cada cual hace lo que quiera pongan la energía en las cosas que quieran ponganle todo el amor y muchísima suerte con con ese portal a recibir esa información que nos llega pueden pedir para la tranquilidad el 22 también es un número maestro el 11 y el 22 son el número maestro el 11 tiene que ver mucho con el con el mago con la intuición con los dones entonces y lean bueno que como reconocer tus dones si si lo puedes pedir y ese es parte de la fuerza de ese número el decirnos como es esa parte de nosotros si meditan antes de las 11 11 no pasa nada lo pueden hacer también yo les recomiendo las 11 y 11 porque es 11 11 11 11 o sea es toda la fuerza para mí las 11 y 11 de mañana son am porque las otras son las 23 y 11 pero tiene que ver como lo sientan ustedes entonces para mí la hora es las 11 y 11 de la mañana bueno bueno que quieren hacer que se hace con el papel puedes mirar el video del principio les explique absolutamente todo lo de que hacer con el papel si es que tú estás sumando la fecha del 11 11 2022 y yo la estoy sumando 11 11 22 se puede hacer de las dos formas pero muchas gracias de todas maneras smct8 bueno les mando un abrazo grandototote el video queda guardado para que lo miren para que se preparen para mañana se pueden hacer hoy una limpieza con sal se pueden descargar para mañana estar súper 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 preparados para recibirlo preparados para recibirlo tranquilidad paz calma sé que mucha gente muy braucona sé que hay mucha gente muy estresada hay muchas relaciones pasando trabajos hay muchas personas sufriendo hay mucha angustia tengan muchísima más paciencia con los demás las personas están reventándose por dentro las personas están viviendo sus días más oscuros pueden estar reaccionando de una manera muy dura pero es porque están viviendo ese periodo de destrucción que duele en el alma que es muy difícil tengamos paciencia tengamos mucho amor para ellos protección para nosotros los sueños a a a pedir a a a decretar a traer a hacer realidad todos los sueños siempre y cuando sea lo mejor para cada uno de ustedes a todos a todos los mensajes que me están mandando tan lindos muchos besos y muchos abrazos para todos ustedes estén tranquilos estén calmado si tienen rabia vaya tomen agua no le contesten a nadie feo, piénsenlo dos veces controlémonos un poquito tengamos compasión por todas las almas que están sufriendo y por nosotros mismos porque esto no está siendo fácil para ninguno de nosotros entonces seamos más pacientes más, más pacientes vamos a pedir mucha paciencia para todos cuando pidan más de un deseo recuerden pedir por el mundo en uno de ellos recuerden pedir por alguien más que ustedes recuerden pedir por los niños por los viejitos, por los perritos pero pidan por alguien más que ustedes cuando vayan a ser más de un deseo pidan por alguien, por alguien más por afuera, por personas que ustedes no conozcan vamos a repartir mucho amor incluso a quienes no conocemos y seguramente no conoceremos nunca yo pido mucho por ustedes y mañana los tendré muy presentes en mi meditación y bueno siempre los tengo en mi corazón les mando un abrazo gigante 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 que tengan un resto de día muy muy feliz y mañana me van a contar cómo les va con el portal voy a intentar conectarme en la tarde a ver cómo están un abrazo así enorme 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 los quiero cantidades chao a todos conmigo escuchando las canciones que no me van a contar que no